Siento el aliento del viento al desempolvar Un amor de verano en una postal En una postal Sigo buscando tu cara en el retrovisor Que miraba mi falda al salir el sol La radio es una fiesta y mi calle es Nueva York Los coches son cabrosas parados La tienda de la esquina, un bonito salón Donde estamos bailando tú y yo Quiero poder descifrar lo que el tiempo silba Al pasar tan deprisa y no soy capaz Y no soy capaz Como una ola del mar Que se entrega al puerto después de escapar Quiero descansar Quiero descansar La radio es una fiesta y mi calle es Nueva York Los coches son cabrosas parados La tienda de la esquina, un bonito salón Donde estamos bailando tú y yo Los gatos son palomas Los gatos son palomas volando alrededor Las rayas del pijama, la prisión A la que vuelvo siempre al apagar A la que vuelvo siempre al despertar La radio es una fiesta y mi calle es Nueva York Los coches son cabrosas parados La tienda de la esquina, un bonito salón Donde estamos bailando tú y yo Los gatos son palomas volando alrededor Las rayas del pijama, la prisión A la que vuelvo siempre al despertar A la que vuelvo nada más A la que vuelvo al apagar El despertar La tienda de la esquina, un bonito salón A la que vuelvo siempre al despertar A la que vuelvo siempre al despertar La tienda de la esquina, un bonito salón